¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Yo creo que fuimos inteligentes, fue un partido parejo hasta que se nos dio el gol y bueno, contentísimo por eso. Ahora gran jugada por el sector derecho, el pase milimétrico para que Velarde pueda convertir. Sí, justo me quedó ahí, lo debordé, tiré el centro, apareció el goleador. La verdad, contento por él porque volvió a convertir, todo sea por el equipo, por el grupo, y bueno, esto es Esportivo Humano. Sabíamos que nosotros íbamos a tener una porque el tanden ese de Velarde con Ledema está funcionando a la perfección y hoy se notó en tres toques, sacó el arquero, Ledema, centro, Velarde, gol. ¿Esto se define en las últimas fechas? Y yo creo que se va a definir en la fecha que viene, porque nosotros lo mejor que nos pasa es cuando vamos desvisitando. Sacamos los mejores resultados de que estoy yo acá.